Pues amigas, amigos, bienvenidos a Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Su servidor y amigo Francisco Camarillo López les saluda y les desea lo mejor de lo mejor hoy y siempre. Y pues de nueva cuenta con todas y todos ustedes, llevando hasta sus dispositivos móviles y hasta sus aparatos de televisión, un pequeño recuerdo de todas y todos aquellos que hicieron grande a la música mexicana, al cine nacional mexicano. Y pues en esta ocasión, hoy le rendimos homenaje a un señorón. La vida y la muerte Teniendo a mis espaldas esta imagen, este cuadro titulado La Nueva Jerusalén y que nos habla de cómo terminamos nuestra vida e ingresamos a una nueva vida que puede ser hacia el infierno o hacia la gloria. Todas y todos, sin excepción, amigas, amigos, habremos de llegar a este momento. Y hoy, el ídolo, el ídolo de nuestra historia no fue la excepción. AMIGAS Ya nunca más Jamás he sido muy bueno para eso de la cantada Pero esta canción de Amigo Organillero Me ha encantado desde la primera vez que la escuché Y pues no pude quedarme en esa ocasión Con la tentación de cantarla Aunque fuera un pedacito acompañado de un organillero O un cilindrero como los conocemos en muchas partes de la República Mexicana Pero, ¿qué tiene de particular esta melodía, Amigo Organillero? Déjenme contarles que fue la última canción que grabó Javier Solís Y lo que son las paradojas de la vida Precisamente cuando estaban velando el cadáver de Javier Solís En la radio se escuchó por primera vez Esta hermosísima canción, Amigo Organillero Y lo que son las cosas de la vida La canción, Amigo Organillero Refleja y contiene un deseo de ya no vivir Como si Javier Solís al cantarla Hubiera deseado abandonar esta vida Las notas lo dicen muy clarito Quiero morir No puedo tener ya aquel amor a quien quise tanto Quiero seguir al más allá A la que quiero tanto Muy emotiva, muy emotiva Muy emotiva, muy emotiva la letra de esta canción Y que en la voz de Javier Solís Amigas, amigos Alcanza momentos verdaderamente motivantes Javier Solís El señor de la vida y la muerte El señor de las sombras Patentizando esa alusividad a la muerte En el año de 1964 Aparece la canción Sombras La cual, desde luego Coloca a Javier Solís En la cumbre de la popularidad Pues el mensaje que contenía la canción Sombras Provoca que Los miles y más miles y más miles de sus admiradores Adopten aquella canción de inmediato Sombras Posteriormente En el año de 1965 Aparece otra nueva melodía Que hace alusión A la muerte Esta canción se titula Cuatro sirios Y en la cual El rey del bolero ranchero Le canta Le canta A la muerte A los cuatro sirios encendidos Que le hacen guardia A un ataúd En el cual Se encuentra tendido El cadáver de un amor Cinco canciones Amigas Amigos Sombras Cuatro sirios Y amigo organillero Que marcan Que marcan De manera definitiva A Javier Solís Como un cantante Que le dedicaba Su arte A la muerte Como un cantante Amigas Amigos Que Como si ya Presintiera Que la muerte Lo esperaba Todo esto Vino a provocar Que Los medios De comunicación De aquel entonces Lo calificaran Como el señor De las sombras Título que Se antojaba Como algo Tético Como algo Tenebroso Y no Con el sentido Que debió De haberse Le dado Por la canción De sombras Sombras Nada más Entre tu vida Y mi vida Desgraciadamente Se calificó A Javier Solís Como el señor De las sombras Porque Le cantaba Y le rindía Tributo A ese fenómeno Natural Que se llama La muerte Y que se lo Aplicaba A sus canciones Aquí está su fuerte Siempre Javier Solís Quiero saludarlos Por anticipado Mandarles un saludo A todos los cuartes Todas las cuartitas A toda la gente Un abrazo Así fuerte Mi verdadero nombre es Gabriel Siria Levario El artístico es Como todo el mundo lo sabe Javier Solís Nací En la ciudad De Morales Sonora El día 1 de septiembre De 1931 Pero el orgullo Más grato De mi infancia Y el recuerdo Más bonito es Haberme creado En Tacubaya En ese barrio Tan bonito Con un grupo De amigos A los cuales Me estimo mucho Y sigo creyendo Igual o más que antes Ya que ellos Han ayudado mucho A mi Humilde carrera artística Yo antes de ser Cancionero Primero fui Ayudante Digamos Aprendiz de mecánico Después fui Panadero Para mejor dicho Repostero Y después Trabajé 10 años En el oficio de la carne Primero fui carnecero Como se le llama A los matarseros 6 años Y 4 años Trabajé En diversas carnecerías La que más recuerdo Es la de Una que se llama La Providencia Así de que Para mi es un orgullo decir Que vengo de De muchos De muchos empleos Y que ya que me tocó la suerte Pues ahora soy Un cancionero Fuera del contenido De los temas Dramáticos De los temas Tristes De los temas Melancólicos Que arrojaban Las canciones De Sombras Cuatro Sirios Y Amigo Organillero Desde luego Que Javier Solís El rey Del bolero Ranchero Nos legó Amigas Amigos Una gran cantidad De canciones Con diferentes temas Con diferentes cortes Que van Desde La música Con orquesta La música Con conjunto La música Con tríos Pero sobre todo La música Con mariachi Y Él Es prácticamente El creador De El bolero Ranchero Un nuevo tema Un nuevo matiz Que vino a revolucionar La música Ranchera De aquellos años Es preciso Recordarlo A la muerte De Pedro Infante Javier Solís Estaba En sus inicios Y fue Hasta que Interpretó El tema Llorarás Cuando se le abren Las puertas De la fama Y a partir De Llorarás Vinieron Una y Muchísimas Otras canciones Que colocaron A Javier Solís Como el nuevo Ídolo De la música Mexicana Y ¿Por qué no Recordar Aquella Deliciosa Melodía De Y ¿Y qué hiciste Del amor Que me juraste? La canción De Payaso Las rejas No matan Renunciación Ojitos Bonitos Y tanta Y tanta Y tanta Y tanta Tanta Tantísima Otra canción Que hicieron Las delicias Y las siguen Haciendo De todo El público De todos Los que somos Admiradores De El rey Del bolero Ranchero Don Javier Solís Y Desde luego Que su disquera La CBS De inmediato Amigas Amigos Pudo palpar Aquel talento Artístico Aquella voz Privilegiada Aquella voz Matizada De Don Javier Solís Su casa Disquera Amigas Amigos Desde luego Que no dudó Ni tantito En Sacar a la Venta Todos y Cada uno De los temas Que interpretaba Javier Solís Y que se Convirtieron En auténticos Éxitos De disqueras La gente Amigas Amigos Se volcaba A comprar Los discos De Javier Solís Porque Reitero Era un nuevo Estilo Que venía Prácticamente A cambiar La temática Que hasta entonces Se tenía De la música Ranchera Especialmente Desde luego Que Javier Solís También Interpretó Otro tipo De melodías Por evento Aquella De Siboney Ahora sí En recuerdo Y en honor A las tierras Caribeñas Y también Aquel disco Que sacó De Javier Solís En Nueva York En donde Inclusive Tuvo la oportunidad De alternar Con el gran cantante Frank Sinatra Así de grande Fue Don Javier Solís Mucha Muchísima La discografía Tanto En discos De 45 revoluciones Como en discos De 78 Y desde luego Los LP De 33 revoluciones Que vinieron A conformar Todo Todo Completamente Todo El contenido Discográfico Todas las canciones Que Javier Solís Nos interpretó Y que Hoy Aún Siguen Vigentes Después ¿Quién de ustedes Amigas Amigos No ha cantado Una canción De Don Javier Solís El rey Del bolero Ranchero Todo el talento Todo el talento Toda la fama Que Javier Solís Había logrado A través De la interpretación De sus canciones Desde luego Que No pasaron Desapercibidos Para los productores Cinematográficos Y así Javier Solís Es llamado A participar En la pantalla Grande Del cine Nacional Y alterna Alterna Con grandes actores Con grandes actrices Como Rosa María Vázquez También Por ahí De Almadelia Fuentes De Germán Valdés Tintán De Angélica María De Enrique Guzmán De Luis Aguilar Y tanto Y tanto Y tanto Y tanto Otro artista Con los que tuvo La oportunidad De participar En el cine Nacional Recordamos Parte de sus películas Un viaje Al centro De la tierra En donde Por cierto Javier Solís Caracteriza A un joven Explorador Que muere A consecuencia De que Una tarántula Se le succiona En su cuello Recordamos Aquellas de vaqueros Con Los cinco halcones Vuelven Los cinco halcones Los cuatro juanes Donde interpreta A Juan Pistolas Los tres mosqueteros De Dios Bailando a gogó Y tanta Y tanta Otra película Que hicieron Las delicias De El auditorio De los espectadores De su público En la pantalla Grande Javier Solís Amigas Amigos Un hombre sencillo Un hombre Que Como él mismo Lo señaló Venía desde abajo Vio Vio culminar Su carrera A través De las apariciones Que realizó En la pantalla Grande En la pantalla Del cine Nacional Toda esta Sensacional Carrera de Javier Solís Amigas Amigos Se trunca Cuando él tenía Treinta y cuatro años De edad Pues Un día Martes Diecinueve De abril Del año De mil novecientos Sesenta y seis A consecuencia De una complicación En una intervención Quirúrgica Fallece En el hospital De Santa Elena De la Ciudad de México Gabriel Siria Levario Mejor conocido Como Javier Solís Hoy Su legajo Amigas y amigos Su Herencia Musical Su herencia Cinematográfica Su herencia Como persona Traspasa El tiempo Traspasa Las épocas Y llega Hasta las actuales Generaciones Con toda la fuerza Con todo El dinamismo Que caracterizó A El trabajo De Javier Solís Hoy Hoy lo recordamos Y Lo llevamos En el corazón El rey del bolero ranchero No ha muerto El rey del bolero ranchero Sigue Presente En los corazones De su pueblo